MAMO MEN LA CAMA Brocha la nave, brocha la nave, un bollín y un bravo Brocha la nave, brocha la nave, un bollín y un bravo MAMO MEN LA CAMA, MAMO MEN LA CAMA Un bollín y mamón, su cachai romani Brocha la nave, brocha la nave, un bollín y un bravo Ambrocha la nave, brocha la nave, un bollín y un bravo MAMO MEN LA CAMA 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 Chau, chau, chau